24 horas, los detalles. Alexander, ¿qué sientes, Alexander? Alexander, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Alexander, Alexander. ¿Qué pasa, Alexander? Alexander Salazar Álvarez, el cuartelero del Hostal Señor de Cipan, salió sonriente del juzgado de investigación preparatoria de Conde Villa luego de que se dictara su inmediata liberación, pese a haber sido capturado nuevamente el pasado sábado. De acuerdo a la resolución judicial, su recaptura se debió a un error administrativo. El plazo de detención preliminar de Alexander Salazar culminó el pasado 19 de septiembre, pero la orden de detención no fue levantada, por lo que la policía procedió a capturarlo una vez más. El fiscal solamente se ha pronunciado disponiendo su inmediata libertad y lo pasa en condición de citado. Cuando pase al juzgado en condición de citar, el juzgado le aperturará con parecencia, le pondrá de repente algunas reglas, pero el fiscal no pide ninguna regla. De acuerdo al abogado, el cuartelero no tiene ninguna restricción. Tampoco existe fecha para su próxima citación. Según fuentes policiales, Alexander Salazar Álvarez tuvo una participación importante en el asesinato, desde el facilitamiento de los elementos para llevar a cabo el descuartizamiento hasta la limpieza de la escena del crimen. Incluso presumen que él manipuló las cámaras de seguridad. Tampoco se explican cómo el Ministerio Público no solicitó prisión preventiva, pese a que no tiene arraigo domiciliario ni laboral, ya que vivía y trabajaba en el hostal que ahora está clausurado. En tanto, nuevas imágenes sobre la microcomercialización de droga en las inmediaciones del Hostal de la Muerte salen a la luz. Dos semanas antes del asesinato, es decir, el 27 de agosto, agentes del Área de Seguridad Ciudadana de San Martín de Porres ya venían siguiéndole los pasos a Ángel Verdías Colina, alias Tarra, y a Abraham Perozo Borjas, alias El Guasón. Aquí vemos cómo realiza uno de sus pases. Recibe el dinero y rápidamente coloca la droga en la cartera de esta mujer. Nuestro personal, como se hace el seguimiento, hasta que se determinó que ahí, Grandías Colina, se identifica primero con una polera roja y blanca y otro color, se dedicaba al pinoreo y venta de aparecer droga. Se compartió la información con el grupo Terna y se llevó a cabo una incursión. Aparentemente, bueno, pues parece que o notaron ellos, pero ese día que fue la intervención no aparecieron por el lugar. Pero, ¿qué llevó a estos microcomercializadores de droga a asesinar de manera tan cruel a Yafeto Rico y Rubén Matamoros? Según la declaración de un testigo clave, alias Machelo y Leswi, le aseguraron que las dos víctimas fueron asesinadas por sapos, es decir, por trabajar con la policía.